Estamos muy cerca de la Navidad y de la finalización de este año y a continuación quiero compartir con todos ustedes una técnica o un ejercicio muy sencillo de realizar pero que prácticamente garantizará que el próximo año seas capaz de lograr cualquier objetivo, sueño o meta que te propongas incluso yo no sé si tú vas a ver este vídeo justo cuando lo publicaré ahora en diciembre si lo verás en enero, en febrero, en marzo, en mayo, en junio, en noviembre no lo sé pero sea cual sea el momento en el que veas este vídeo y sea cual sea el momento en el que pongas en práctica el ejercicio que a continuación te explicaré con detalle, sea cual sea el momento en el cual lo implementes tendrás todo lo que te propongas, lograrás, alcanzarás, acariciarás, materializarás cualquier sueño, meta y objetivo importante para tu vida ¡Comenzamos! Son apenas dos reglas las que voy a explicar y comienzo por la primera Toma una hoja de papel y un lápiz y escribe con lujo de detalles ¿Qué es aquello que tú deseas tener? Lo más importante, solamente una cosa ¿Qué es aquello que deseas tener? Podemos estar hablando de un sueño, de una meta o de un objetivo Escríbelo con detalle, aquello que sea una prioridad en este momento para tu vida Aquello que tú desees aceptar en términos de éxito Recordemos siempre lo siguiente y esto al momento de escribir esta meta o sueño que es tan importante para ti No te cortes, deja volar la imaginación De hecho, mi sugerencia es que seas muy ambicioso Recordemos siempre que las limitaciones, la mayoría de las limitaciones que todos tenemos son mentales Y que muchas de estas limitaciones también provienen de factores externos Como personas que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos o lo suficientemente inteligentes Son limitaciones externas provenientes de personas que influyen en nuestra vida O son limitaciones internas producto de nuestra mentalidad que de momento sigue siendo limitada Atrévete a soñar, atrévete a pensar en grande, atrévete a ser ambicioso Y con esto en mente, sin ponerte límites Escribe cuál es tu objetivo, tu meta o tu sueño más importante Aquello que es una prioridad Este es el primer punto Ya tenemos nuestra meta, nuestro sueño o nuestro objetivo más importante Aquello que queremos tener, aquello que nos quite el sueño Y por lo cual estaríamos dispuestos a luchar, a ir a la batalla Por lo cual estamos dispuestos a trabajar con mucha pasión El segundo punto es, escribe en esta hoja de papel Qué es aquello que estarías dispuesto a ofrecer O aquello que estarías dispuesto a entregar a cambio de lo que deseas obtener Recuerda siempre que la vida es un entrega y toma Es decir, la vida es feedback, la vida es un karma De aquello que tú das, es de lo mismo que recibes Pero incluso multiplicado Y esto se aplica para lo bueno y para lo malo Y también se aplica a todos los aspectos de nuestra vida Si lo que tú deseas es recibir más amor Entonces tú primero tienes que entregar más amor Tienes que entregar más cariño, más comprensión, más atención Tienes que servir más Si de lo que estamos hablando es de aumentar los ingresos Entonces tú primero tienes que entregar más valor, más conocimiento Más calidad, más servicio, más producto Escribe en el segundo punto Qué es aquello que estás dispuesto a entregar Para poder recibir lo que deseas recibir Qué es aquello que deseas entregar Si quieres duplicar tu salario Qué es aquello que estás dispuesto a entregar Para duplicar tu salario Cuántas horas adicionales deseas trabajar Qué porcentaje de valor añadido vas a entregar Con tu trabajo o con tu servicio O con tu negocio Si yo pienso que me quiero ganar un millón de dólares Está muy bien Ahora, qué estamos dispuestos a hacer Lógicamente que sea ético, honrado Que sea emprendedor Que sea positivo y constructivo Qué estarías dispuesto a hacer Para ganar un millón de dólares Cómo lo voy a lograr A través de qué mecanismo El mercado me va a recompensar Con un millón de dólares Lo tenemos que pensar La vida nos da de lo mismo que nosotros entregamos Recibirás aquello que tú primero diste Si deseas amor tienes que primero Que dar mucho amor y de calidad Si deseas más dinero tienes que entregar Un producto o servicio o un trabajo De mayor calidad Y si quieres expandir tu negocio Pues tus clientes deben recibir Un producto o servicio De la máxima calidad posible Al mejor precio posible El dinero es un subproducto De la cantidad de valor añadido Que entregamos a la sociedad Que estamos dispuestos a dar Y aquí viene el tercer punto Y es que primero Te tienes que memorizar el primer punto Y el segundo punto Te lo tienes que memorizar Te lo memorizas Será fácil memorizártelo Porque el primer punto es lo más importante para ti Y el segundo Cuya respuesta es un poco más complicada Porque la mayoría de las personas Quieren recibir algo a cambio de nada O sin esforzarse O sin trabajar O sin entregar valor Y quieren que les caiga del cielo O que alguien más se los regale Y la vida no funciona así El segundo punto ya cuando lo tienes Creo que ya tienes casi toda la ecuación hecha Ahora el tercer punto es Memorízalo Y repítelo como mínimo Una docena de veces al día Repítelo, repítelo, repítelo Repítelo, repítelo Repítelo, repítelo Repítelo, repítelo Porque es importante esta repetición Y esto suena a tontería Pero es muy importante Es importante porque A medida que tú te lo repites Esto se va incluyendo Se va tatuando Se va incrustando en tu ADN Se va poniendo de primero En tus prioridades Y se pone de primero En tus prioridades Porque se pone en primera fila En tu pensamiento ¿Qué es lo que ocurre? Como nuestro cerebro actúa Como si fuera un perro faldero Como tú todos los días Lo estás machacando Repitiéndole tu primer punto Que es tu meta Tu sueño Tu objetivo más importante Y después repitiéndole ¿Cómo lo vas a lograr? Entonces tu cerebro Como tiene esta actitud De recibir Y de ejecutar tus órdenes Él va a empezar a buscar Los caminos Los medios El conocimiento Los contactos O las atmósferas Para que tú puedas Lograr aquello Que quieres lograr Y lo vas a lograr Haciendo aquello Que estás dispuesto A hacer para lograrlo Y recibir a cambio Esa recompensa Que tanto anhelas Nosotros nos convertimos En nuestros pensamientos Dominantes Nosotros somos El producto De nuestros pensamientos Dominantes Y cuando yo lo miro En retrospectiva La razón principal Para que yo haya salido De la pobreza Para que haya dejado De realizar un trabajo De escasos ingresos Para que haya logrado Surgir Para que haya logrado Superar incluso Mis expectativas Más ambiciosas La única forma Es cuando yo cambié Mis pensamientos Dominantes Y cambié Aquellos pensamientos Que yo tenía En aquella época Que eran pensamientos De frustración De baja autoestima Pensamientos En los que yo me sentía Como una víctima Que nunca lo iba a hacer O que no tenía Lo suficiente Esos pensamientos Yo los reemplacé Por mis metas Por mis sueños Y por la manera En la que lograría Aquellas metas Y aquellos sueños Es decir Uno los pensamientos Negativos No los elimina Uno lo que hace Es reemplazarlos Los pensamientos No se pueden eliminar Tú lo que haces Es reemplazarlos Y un pensamiento Negativo De baja autoestima De autoflagelación No los eliminas Sino que tú Lo sacas Con una patada Y lo reemplazas Por un pensamiento Positivo Y qué más positivo Que tus sueños Que tus metas Que tu superación Que tu crecimiento Que lograr O que empezar a luchar Por aquello que te mereces Entonces Todos los días Repítete como mínimo Una docena de veces Los dos puntos del principio Tus metas Tus sueños Y tus objetivos Más importantes Y cómo los piensas alcanzar Entregando primero Aquello Que el mundo Está demandando En lo que tú eres bueno Y por lo que el mercado Está dispuesto A remunerarte Piénsalo de esta manera Y seguramente Las cosas Empezarán a lograrse Para ti Seguramente La vida Irá evolucionando En una dirección En la que A ti te conviene Y será una dirección En la que A ti te conviene Porque cuando Nosotros empezamos A pensar en algo De manera tan entusiasta O incluso Comenzamos a pensar En algo Como si estuviésemos Completamente absorbidos Por este pensamiento O enloquecidos Por esta idea En realidad Cuando empezamos A tener este tipo De actitudes La vida Que se mueve En la forma De un rompecabezas O que se mueve En la forma De un juego De dominó Las fichas Del dominó Comenzarán a moverte A tu favor Porque tú Irradias una energía Y esta energía Que a partir de ahora Comenzarás a irradiar Comenzará a atraer A tu entorno Hacia ti Hacia tu círculo Más cercano A las personas Y a las circunstancias Que irán en tu ayuda Para lograr Ese objetivo Esa meta Y ese sueño Es lo que yo hice Es el regalo Que yo te quiero Dar a ti Y yo quiero aprovechar Este momento Para desearles A todos ustedes Primero para darles Las gracias Gracias por ser parte De esta comunidad Gracias por estar allí Consumiendo Todo nuestro contenido Y estar allí Respaldándonos Y apoyándonos Y en muchas ocasiones Ofreciéndonos Sus comentarios Y su voz de aliento Y su voz de aliento Para continuar Gracias 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 Por permitirme Desarrollar Todas mis aficiones Y mis pensamientos Y expresar mi conocimiento A través de las redes sociales Y a ti A todos ustedes Les quiero desear Una feliz navidad Les quiero desear Un próspero año 2021 El año 2020 Ha sido muy difícil Para muchas personas Pero el año 2021 Si tú comienzas A implementar Este ejercicio Que yo acabo De explicar Estoy completamente seguro Ni siquiera Te lo garantizo Te lo confirmo Que comenzarás A lograr tus metas Y tus objetivos Y tengo esta alta convicción Porque yo mismo lo hice Yo mismo lo logré Y fue haciendo aquello Que les acabo De explicar Feliz navidad A todos ustedes Próspero año 2021 Que Dios los bendiga Y que Dios bendiga A sus familias Hasta pronto